En el capítulo 70, los contendientes se enojaron con Místesis Junior, pues apoyó al equipo contrario, y le llamaron la atención para que no lo haga. Según él, lo hace porque no le gusta competir con un rival acabado. Jenny y Yuseli unieron al equipo rojo, gracias a que hablaron resolvieron sus problemas, dijeron que están más unidos que nunca. Fue falso que el equipo rojo se esté destruyendo. El equipo rojo tuvieron la ventaja de practicar el tiro final media hora. Jugaron por la supervivencia, en relevos. La competencia estuvo pareja. Místesis Junior se lesionó al brincar y caer del carrito de obstáculos. Aún así, después pasó en el circuito. Místesis compitió lesionado, pues ya está acostumbrado, porque la triple A los obliga a luchar lesionados. No le ayudó a Cassandra ser basquetbolista. La competencia se fue a relevos. Pero en vez que los rojos aseguraran la victoria mandando a Mati, prefirieron arriesgarse. Pues al parecer Mati quería hacer estrategia para que perdieran, y sacar a Jenny. El parejita tiró. Y ganó. Salvó a Jenny. El equipo rojo triunfó en el juego por la supervivencia. Los azules fueron a duelo de eliminación. Rosique anunció a quien más puntos ha hecho. Fue Christian Anguiano. Pues que no bajó su rendimiento cuando llevaron a su hermano. El que menos puntos hizo, fue Místesis Junior. Jair les ahorró el trabajo de decidir y ponerse de acuerdo a Christian Anguiano y al equipo azul de contendientes. Pues les pidió que lo elijan a él para ir al duelo de eliminación contra Místesis. Según él son muy amigos, y habían hecho la promesa que si alguien estaba en riesgo, irían a duelo de eliminación. Aunque una teoría es que quisieron asegurar que se fuera por haber traicionado al equipo. En la ceremonia antes del juego, el soldado reiteró que iba Jair contra Místesis. Y así fue. Compitieron por su permanencia. Místesis Junior compitió lesionado y haciendo piruetas. Jair ganó sus carreras. Dejó a Místesis con una vida. Solo pudo quitarle una vida a su rival. Fue derrotado por Jair. Místesis Junior tuvo que despedirse del Hexatlón. Fue triste su despedida. Su discurso fue grande. Pues fue uno de los azules que tuvo más humildad. Ahora regresará al ring a luchar. En el próximo capítulo, jugarán por la fortaleza. Los azules quieren quedarse, pero los rojos quieren salir de la cabaña. Se puede ver que llueve, y hace que el circuito sea muy resbaloso. Por lo que varios participantes sufren caídas. Incluyendo a Mati. ¿Tú qué opinas? Si te ha gustado el video, suscríbete a este canal, y activa la campanita.